Gracias, gracias por confiar en el trabajo del DIF, porque con su aportación ustedes están haciendo junto con nosotras cambios ideales que tenemos, que es el mejoramiento de las instalaciones donde albergamos a nuestros adolescentes sinaloenses. Muchas gracias porque ustedes con este pago de este boleto, ustedes forman parte de este proyecto y el día de mañana las invitaremos a que lo conozcan porque realmente, como dice mi esposo, el gobernador Kirino Ordaz, queremos las cosas y las queremos bien hechas y si Dios nos lo permite y seguimos trabajando, tendremos el albergue modelo a nivel nacional para nuestros niños y niñas y adolescentes aquí en Sinaloa.